Hola chicos, aquí es Tom, les vamos a hacer un nuevo video para el canal y esta vez vamos a mostrar como instalar y descargar el mod de TerraCraft O bueno, el mod de Terraria en Minecraft, ya que TerraCraft me lo saque yo de la... Aprovecho para recordarles que pueden suscribirse y activar las notificaciones importante Porque si, hay mucho porcentaje de personitas que ven los videos y no están suscritas Dicho esto, comencemos Les dejaré el link en la descripción, pao, pao, entran y automáticamente se les debe descargar algo, el mod Como veis, ahí ya empezó una descarga simplemente por entrar a esta página Esto es el mod o una parte de él Ahora si, van hacia abajo, abajito, 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 acá Aquí donde dice Note Estos mods son requeridos para que funcione el TerraCraft Y como dato importante, este mod únicamente está para 4G1.12.2 No sirve y no es compatible con OptinFind Eso lo dice por acá OptinFind, no Ahora, tenemos que descargar cada uno de estos mods en la versión 1.12.2 Entonces, entras acá al primero, por ejemplo Y te sale esta parte Aquí en files, en archivos, van a buscar la 1.12 en 4G De preferencia, pues sí, puede ser la más reciente, evidentemente Clic ahí y download Y ya está, ahí se descargó Ahora vamos con el siguiente, el Hammerleaf Lo mismo, files y buscan la... Mira, aquí está la 1.21 Pues no, hay que buscar la 1.12 Por acá está 1.12.2 Lo mismo, clic Y download Esperamos unos segunditos Se descargó Lo mismo con este, este, este y este Así que vamos a hacerlo rápidamente Files Está en la versión 1.21 Pues hay que buscar la 1.12.2 Por acá puede estar una Esta puede ser O esta O esta O esta O esta Me quedaré con esta Que parece ser la más reciente Lo mismo, download Siguiente Con este lo mismo Buscamos la versión 1.12 para 4G Acá está Y lo mismo para este Files Y buscamos la 1.12 para 4G Una vez que descargaste estos 6 Más el TerraCraft que descargaste Apenas se abrió la página Lo tenéis que meter Aquí, veis, hay 7 Porque son estos 6 Más el que se descargó Apenas abriste la página Están acá ¿Dónde lo tenéis que poner? Facilito Clic derecho Abrir ubicación del archivo Game Mods Y ahí Se meten Esto ¿Qué pasa? Que si tenéis otros mods Probablemente lo mejor es que los saquéis Porque Va a dar error Muy probablemente Y si por alguna razón Cuando intentas abrir el Minecraft Así Te da un error Respecto a estos mods O sea, la versión de estos mods Intentad descargar y conseguir Estos justo los que tengo yo Acá Porque cuando al inicio lo descargué También me dio un error En el que Uno de estos Debía ser No la 1.12 Sino que Ese sí tenía que ser La última versión de TOTITALIA En todo caso Vosotros descargar la 1.12 La que Ajá, podáis Y si os da el error Pues Checad estos numeritos El primero por ejemplo Es 1.12.2 Rayita 12.6.33 Y así checad Que los números sean esos Para que tengamos Las mismas versiones Para que Les funcione correctamente Una vez Los mods Acá en el juego Simplemente Abrir en el juego Por 4G La 1.12.2 E inician Y se les debe abrir TerraCraft O TerrariaCraft Minecraft Terraria Edition Y ya está Está listo para jugar TerraCraft Y ya está Volvemos a estar acá En este juego Tan 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 bonito Pero feo a la vez Porque Ajá Que pasta What the fuck Estás bien Estás bien Y debo añadir Que este mod Es algo pesado Más o menos Si es así Por lo que No te deja Utilizar OptinFind Entonces Si o si Va a ser como Un poco tirones Y ya de por si Tu PC Sin OptinFind No funciona muy bien Así que si Recomendaría Tener más o menos Una buena PC Ya que incluso Yo Pues yo no tengo La PC de la NASA Sin embargo Por ejemplo Yo juego Con un Ryzen 7 5800G O sea Con gráficos Integrados Y aún así Esto va A tirones A veces Además de que He tenido que jugarlo En gráficos A 4 chuns Entonces Bueno Ya sabéis Que este mod Tira Tira Y bueno Espero que te haya gustado Te haya servido Y cualquier duda De tal Pues dejarlo en los comentarios Trata de resolverlo Y nos vemos En el próximo video Recuerda darle like Si te ha servido Y si no También Y nada Adiós Ugo